¿Qué te vas a perder esta noche en la tele? Buenas tardes. Bienvenidos a Lunes, se escribe con L de Buen Cine. ¿Eh? ¿Quién ha escrito la mierda de guion? ¿Quién ha sido? He sido yo. He sido yo, perdón. Es que esto de la actuación está fatal, hijo mío. Es una mierda, ¿no? Lo que... Bueno, no está mal tampoco, no está tan mal. No, no, dilo con toda libertad. Es una mierda lo que he escrito con todas sus litras. Es una mierda. No, hombre, es flojo. Es que Buen Cine no tiene L. ¿No tiene L? Claro, claro. Tenía que haber puesto Lunes se escribe con L de largometraje. Por ejemplo. Claro, por eso tú eres un buen guionista y yo soy una mierda. No, hombre, dejemos el guion a un lado y vayamos a la película de esta noche. ¿Es necesario eso? Sí, hace falta. Antes de entrar en materia, veamos un pequeño trailer. No. Sí, hombre. Bueno, vamos allá, déjeme el brazo. ¿Está usted tranquilo? Hombre, por favor, que yo soy Bond. James Bond. Es el hombre más tranquilo del mundo. Uf, que hace mucho calor aquí, ¿no? ¿Eh? Madre mía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, enfermera? Su diagnóstico es... 007 Alta Tensión. Esta noche, en La Sexta. Y la semana que viene... Tiene la tensión por las nubes, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor que pase a ver al doctor. Ah, vale. ¿Se puede? 007 contra el doctor no. Estás en La Sexta. Es que me da un poco de vergüenza. Es que es vergonzoso, de verdad. Voy a llamar para que no la pongan esta noche, por favor. No se pongan, se me se van a poner de bueno. Ya, pero es que salgo yo en esta película, ¿sabe usted? Sí. ¿Y cuál es la regla? Si es de James Bond y no sale usted, es buena. Efectivamente, ¿eh? Mire, me voy a enseñar unas cositas que traigo aquí. Mire, he traído unas películas para... Las he traído de mi casa para que no... ¿Cuál saco la primera? Esta, por ejemplo, venga. Mire, esta, por ejemplo, es buena. La pueden poner en vez de la mía. El peque se va de marcha. Esta es muy de La Sexta, ¿no? Sí, ¿se ha comprado el peque y se va de marcha? Sí, la pillé en una tienda a tres euros, en un BIFS, ¿eh? Bueno, te echas unas risas con esto del peque, madre mía. Y una cosa, el bebé este... El bebé este es bastante mejor actor de lo que seré yo en mi vida. En toda mi puta vida voy a... Ya, pero los lunes, los lunes, los lunes de La Sexta los dedicamos más a la acción, ¿eh? Ah, bueno, pero todavía no se hable más. Tenemos esto, mire. Robocos. 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 Buena peli. Efecto especial, extensión y un robot que te cagas. Bueno, tiene más registros el robot que yo. ¿Tú has visto los gestos que hace con la cara el robot este? Buah, más que Roger Murray y yo juntos. No se castigue, señor Dalton. Álido y El País, además. Estoy canino, mire. Estoy canino y solo puedo comprar un periódico a la semana. Y normalmente compro La Razón, porque el sábado regala el que me dices y luego una película de Paco Martínez Orea, que precisamente la he traído aquí también, mire. Hay que educar a papá, ¿eh? También se la dejo aquí por si la quiere poner esta noche en lugar de la mía, que yo se lo recomiendo, que es muy mala. Debería leer las críticas de las películas de hoy, ¿eh? A ver. Escuche, ya verás, se lo leo. Mira, ahí está. Alta tensión. Timothy Dalton, un actor excelente que ha participado en demasiadas mediocridades. Debutaba como 007 en este film. Y Dalton, desde luego, aporta una prestancia especial al personaje. ¿Qué le parece? Actor excelente, aporta prestancia. ¿Quién firma esto? Miguel Ángel Palomo. Ah, coño, mi primo. ¿Cómo? Mi primo. El crítico del país se llama Miguel Ángel Palomo Dalton. Es primo por parte de madre. Ajá. Que yo se lo agradezco a mi primo. Te lo agradezco, primo. Porque lo hace para que me salga curro. Pero es que no tiene ni puta idea de decir esto. No. Lo que pasa es que la familia pues le tira mucho, ¿eh? Ya. Pero no es objetivo el hombre. Ya. La peli es floja. Es floja. Y yo estoy fatal. Estoy fatal. A lo mejor ha sido un error ficharle para comentar las películas de James Bond. Me pica todo. Ya, ya. Y además se lo dije. Ya, ya. Que no lo hice. Nada, chao. Tiene un cigarro por ahí. No, no fumo yo. No fumo. Pues te vas a decir una cosa, haces bien, ¿eh? Vale. Un euro para pillar por ahí una birra al chino. Un euro. No, no tengo, no tengo. No tengo nada. ¿Vas a ir luego para el centro? Que así eso, ¿a qué hora sales? Pues yo te espero aquí para que me acercas. Vale, ya, ¿no? Vale, ya, ¿no? Un poquito. Vale, ya, ¿no? Vale, ya, ¿no?